Este taco inauguró Es un juego en el que tienes que entrar y salir sin que la cubeta te pegue ¿Tú dices? ¿Tú dices? El último es chido Alta en tres Vente Lica Si güey con esta Con esta para que nos atendúes Si, si, si Eso va a acabar muy mal Gracias Me quito la vete No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Derecha Derecha Hoy aprendimos que la unión soviética estuvo bien Y que no hay que violar enanos en la morgue Él lo dijo Bueno, ahí hay un bote basero No, pues es que trae la nada así No, se ve súper chido Perdóname, te quiero mucho Los jóvenes y sus mamadas ¡Gol! Sí, 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 sí Me ha pasado también un montón de veces Nunca hubieran acabo Nunca hubiera fotógrafos aquí Sí, yo era que yo era muy distinta a las tres Y teníamos de que Quince minutos con Diego Dice que hacer tres iluminaciones absolutamente diferentes Había una convicción con él Ya te ubicaba A lo mejor eso Instituto, ¿verdad? De la cocinita Que se vea todo el set Ahorita como lo puedes ver Tu tierra va muy, 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 muy mojada Sí Eso quiere decir que pues va regado tu romero Ahorita no lo vas a regar Él es de sol directo O muy buena resolana Ok Si lo vas a tener en sol directo Lo vas a regar cada tercer día ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ha pasado mucho tiempo Desde el último semanal Casi cuatro años Tres años, una cosa así Desde la pandemia, yo creo Pasadito Y bueno Ahora es cuando Gracias a que mucha gente me ha motivado Y pues sobre todo Las ganas de seguir contando historias He dicho Pues ¿Por qué no volver a hacer el semanal? Implica mucha constancia Mucha disciplina Actualmente no creo que mi vida sea tan interesante Como en aquella época Pero pues no sé Lo importante es compartir Y siento que ahora la visión que tengo de la vida Ha cambiado mucho respecto a aquellos años Así que Pues no sé La idea va a ser un poco Contarles las experiencias de vida que voy teniendo Han sido años muy locos Muy diferentes A lo que venía haciendo Ya no viajo tanto Pero sigo viajando cada que puedo Entonces Creo que Algo que me ha quedado muy claro Es que regularmente no puedes como Ver muchas veces Tu presente Como con esa Sensación como de Perspectiva Y no solo hasta que pasa el tiempo Y ves hacia atrás Y dices Wow O sea ¿Qué carajo estaba haciendo? Entonces siento que eso me pasa Con el semanal Cuando veía los videos De hace algunos años Digo ¿Qué carajo estaba pasando por mi mente? Pero ahora es un documento Como bastante interesante de mi vida Así que pues Se los voy a compartir Es chido Y Y Y nada Bienvenidos De nuevo Espero la pasen bien Viendo mi vida Actual La idea del semanal Por cierto Es Grabar solo con el celular O O sea No con El recurso de la cámara Eso Lo dejo para Otro tipo de videos Porque me parece Que es un ejercicio interesante Como Compartir Todo lo que ve Mi celular Que regularmente Es la cámara Que más tengo a la mano Entonces No esperen La mejor de las calidades En cuanto a video Pero sí Quizá A cuanto A Narrativa Quizá No lo sé Ya eso Lo juzgarán ustedes Así que Bueno Ahora vivo en Ciudad de México Y Y Espero que El tona Que vea esto En algunos años Diga ¿Qué carajo estaba pasando? En mi vida Y sea mejor La vida ¿No? Yo siento que No sé si Ponerle un juicio De valor Mejor Sé que no estoy peor Y cumplí uno de mis sueños Que era vivir En Coyoacán Así que Pues Ahí la llevamos Ahí la llevamos Bienvenidos Es Y Y Y Y Y Y